Bueno, se viene el invitado, eh. Qué placer para este momento ver lo de Chucho. Es actor, director, dramaturgo, hace tiempo que está vinculado con el Uruguay, Santi Senso, español. Un placer recibirlo, después vemos... Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contentos de tenerte por acá. Más contento estoy yo. Viene por un montón de cosas, Santi, en esta visita al Uruguay, de las muchas que viene haciendo. En este caso va a presentar Ana, escrita y dirigida por Jordan Broom, que es uruguayo. El miércoles 21, estamos hablando de teatro en este caso, miércoles 21 y 28 de agosto, esos dos miércoles, el que viene y el otro, a las 21 horas en el Teatro Stella de Italia. Ya nos contará de qué trata la obra. Y con 16 bailarines en escena. También va a realizar el Encuentro Internacional de Teatro Musical, que es una audición para cantantes, atención, bailarines, actores y actrices de comedia musical, para hacer becados a Nueva York. De eso también vamos a estar hablando. Y dictará el taller la vulnerabilidad del actor-actriz ante la cámara en la Escuela de Cine Dodeca. Santi, bueno, comencemos. Primero, ¿cómo ves que arranca tu vínculo con Uruguay? Porque ya hace más de cinco años que estás viniendo, ¿no? Pues sí, además consecutivamente cinco años viniendo a este paisazo, que yo siempre lo digo y siempre lo diré, allá donde voy, este paisazo lleno de gente con mucho talante. Y en ese talante yo como que me siento como muy abrazado y me siento muy embriagado de recibir lo que hay acá en este primer mundo, un mundo con muchas ganas de salir para volver a entrar. Entonces, de pronto, de la mano de Fede Pouso, que es diseñador de moda, estilista uruguayo, de pronto, bueno, pues me dice, tienes que conocer Montevideo, mi país, pero además tienen que conocer estas locuras lindas tuyas, mi país. Tú vas a romper con muchas cosas allá, ¿no? Y rompí con muchas cosas por lo que el feedback que me dan los artistas, los espectadores, compañeros de profesión, pero yo también rompí con muchos prejuicios y muchas cosas. Entonces, es algo como que necesito estar acá, que nunca me fui. Además, es una cosa, no, me pasa que voy por la calle y me dicen, ¡ay, cuánto tiempo sin verte! Y eso me resuena como a que nos vivimos hace unos meses o hace unas semanas, ¿no? Es como si estuviese paseando por la Gran Vía de Madrid y si voy por 18 de Julio o, bueno, por Ciudad Vieja o por cositos de pronto, que me digan eso de, ¡ay, tenía ya tiempo sin verte! Y es como que me hace sentir, pues, de acá. Entonces, muy afortunado de la mano de Fede Pouso, que allá además está haciendo un montón de cosas, ya no solo en moda, sino también está, pues, pintando, está vistiendo a celebrities muy importantes, pues, de las chicas del cable, un montón de series de televisión de Netflix. y, pues, trabajando en vestuario, que es como lo conocí yo también y está trabajando conmigo conjuntamente en mi compañía Actos Íntimos y allá está, pues, haciendo el vestuario de musicales, de obras de teatro, de cine y de televisión. Entonces, ahí hemos hecho un buen tande y acá estoy. Él está allá trabajando y yo estoy acá. Claro, están cruzados. Ahora, ¿de qué trata Ana? Ana con doble N, esta obra que estará el miércoles que viene y el otro en el Estela de Italia. Pues, Ana habla de una mujer que quiere ser feliz. Yo siempre comento un poco en estos ocho días que ya llevo acá en Montevideo, trabajando con esos 16 bailarines, con la ayudante de dirección, con vestuario, con el director Jordan Brun, que además es el dramaturgo. Pues, yo creo que no queremos hacer, y en este caso además personalmente, de cómo reivindicar la transsexualidad, porque voy a interpretar a una mujer transsexual, yo creo que es hora de decir que es una mujer y ya. Porque hay que ver a Ana como lo que ella es, como ella se manifiesta, ¿no? No como transsexual, sino como una mujer que quiere ser feliz. Y nos cuenta la relación que ha tenido con su familia, su primer amor, la relación que ha tenido en el colegio con sus profesores, con sus compañeros y compañeras de clase. Y eso, lo ha hecho Santi también. Santi ha tenido su primer amor. Santi podría contar la historia de su familia, desde Santi, desde su sexualidad y de su amor. Entonces, yo creo que van a ver los espectadores y espectadoras algo muy poderoso que van a ver a una mujer que es única, que es auténtica, que es genuina. Y eso es lo más poderoso de este espectáculo y que también no voy a estar sola. Ana no va a estar sola, va a estar con 16 bailarines y bailarines de acá, de Uruguay, de Montevideo y, bueno, también partes de distintas ciudades de Uruguay, donde va esa cosa que Ana no puede decir, verbalizar físicamente, los bailarines lo van a poner en escena el día 21 y 28, como Jorge os ha adelantado, para poder disfrutar de un espectáculo que para Uruguay, digamos, que es una gran producción emocional y una gran producción humana artística sobre las tablas del Teatro Estela, ¿no? Es que te iba a decir, 16 bailarines en escena, si les va muy bien de público, ganarán 150 mangos cada uno por función, una cosa en sí. Ganaremos mucho más, que es que siga viva, de lo de verdad, que siga viva la escena en Uruguay, que hago siempre un llamamiento a los espectadores, en este caso los telespectadores y telepestadoras, que realmente hay muchas producciones en Uruguay, cuando la vez que vengo están llenos los teatros, se abren salas nuevas, falta público, venga, más público para poder seguir la escena viva, y gracias también a vosotros que podéis difundir y visibilizar, pues en este caso, Agna y mi llegada una vez más a Uruguay, pero también que se mantenga viva esa difusión de todo lo que está ocurriendo acá a nivel cultural, que es brutal, y entonces yo creo que eso también nos hace, que yo ya me siento responsable del legado de acá, un gran paisazo cultural, entre otras cosas. Santi, vos tenés que ver con tu experiencia en Broadway, con ese programa que vincula a gente de Latinoamérica como para poder ir a Nueva York y estudiar y eso, y bueno, y vas a realizar, como dije al principio, el Encuentro Internacional de Teatro Musical. ¿De qué va esto, y cómo puede hacer la gente que esté interesada en poder audicionar? Bueno, pues es muy sencillo, es tener ese impulso visceral de decir, yo puedo, yo soy único, no me voy a comparar con nada, ni con nadie, y hay además un gran potencial a nivel musical, cada vez que se están haciendo más musicales en Uruguay. ¿Qué es bien tu experiencia? ¿Cuál es fue la musical? Claro, es como voy a hacer el día 24, en la escuela, la academia, un encuentro, que es un taller workshop, para ver realmente las cualidades y el potencial de ese cantante, bailarín, o intérprete, actor, actriz de musicales, y para que puedan optar a una beca completa, digamos, para ir a, en enero del 2020, a Nueva York, para disfrutar y verse mimetizado, mimetizada, en qué es eso de la profesión, y qué es eso de Broadway en Nueva York, ¿no? Entonces, una invitación a que foren parte, que se pongan en contacto con tu experiencia Broadway, que es la productora que lo organiza, o conmigo personalmente, que me busquen en las redes, y ahí, pues, nos juntamos y disfrutamos, y vemos qué pasa con, con ese encuentro, ¿no? Cantantes, actores, bailarines, o quienes combinen disciplinas. Eso es, ahí justamente. Ahí está la web, si ponen, si googlean tu experiencia Broadway, aparece, y ahí aparece toda la, toda la información, toda la data. Bien, bien. Vamos a jugar, algo que quieras decir antes de jugar, Santi, que no hayamos dicho, que la charla siempre, en estos espacios televisivos, es relativamente corta, puede quedar algo importante afuera, está hecha la invitación para el 21 y el 28, para ver esta Ana, que propones, junto a ese montón de artistas, en el escenario del Estela de Italia, y ahí estamos viendo el afiche. ¿Es un acto íntimo también, que es un lenguaje teatral que vos... Bueno, pues, realmente, mi compañía, que bien saben acá, en Uruguay, que vengo al Teatro Solís, a muchos teatros que he formado parte de la programación, con los actos íntimos, si bien no es una producción mía, Jordan Brun, el director quería, ha escrito este texto, especialmente para mí, por esa intimidad, esa desnudez emocional, la cual yo, sin ningún tipo de censura, con una roja y una generosidad, ese ritual, que genero, digamos, entre los espectadores, los artistas, vamos a poder ver esa intimidad, a través de mí, pero realmente no es una producción, mía, de los actos íntimos, ¿no? A través de Ana. A través de Ana, eso es. Exactamente. ¿Vamos a jugar al Tutti Frutti? Vamos a jugar. Permiso, a buscar los pizarrones. ¿En España existe el Tutti Frutti? Pues, yo creo que no, además como un juego de niños o algo así, no sé si ahora que juegue, porque no sé qué es el Tutti Frutti, ahora que juegue, vamos a ver si realmente, es algo parecido a algún juego, no sé. El Tutti Frutti es así, hay cinco categorías, ¿no? Son categorías que las elegí yo, él no las sabe, porque así tienen, digamos, no corre con ventaja, ¿no? Y son categorías que tienen que ver con tu profesión, con tu entorno y eso, para hacerlo más fácil. Entonces, yo empiezo a decir el abecedario, empiezo con la A y después sigo en silencio, vos en un momento me paras y sale una letra. Entonces, con esa letra, ustedes van a tener que poner una palabra de cada categoría, por ejemplo, si una categoría es animales y sale la, yo qué sé, la P, decís perro, pones perro, ¿no? Pero las categorías, son 10. Podemos descubrirlas, porque yo tiemblo cuando las categorías las ponemos de campo. A ver, descubrimos, saquemos el cartón para ver qué categorías ha elegido. Sale para atrás, ahí nomás. Actores y actrices, está, eso es fácil, nombre o apellido sirve que empiece con cualquiera de las dos. Obras teatrales, nombres de obras teatrales, partes del cuerpo, pelis o series con temática LGBTQ y colores. Mataste acá. Va, nos mataste. ¿Cuántas hay? En Netflix hay un montón. Un montón, sí, hay un montón. ¡Bien! ¡Guau! ¿Qué asesinos? Y después usé colores así como para que sea más liviana la cosa, que es una categoría clásica del Tutti Frutti, colores es una categoría clásica. Santi, Noelia, gran creadora de categorías. Quedas acá. Bien. Él me odia, en el Tutti Frutti me odia, te emponís siempre. Vamos a sufrirla. Entonces, ahora yo digo A y vos en el momento que quieras que te pareja yo esté en alguna letra que pueda ser fácil, me parás. Genial, vale. Bueno, va. A. Ya. M. M. Actores, actrices, obras teatrales, partes en cuerpo. A ver, a ver. Uy, no sé. A ver, a ver. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Listo. Listo. Muy bien, muy bien. Acá no termino. Allá, ¿te faltó cuántas categorías? Una. Una, él también, capaz que van empatados. Si valen todas, hemos empatado la letra. A ver, Actor o actriz. María Mendides, por favor, dala. ¡Epa! Qué mal me deja parar ese anticenso. Él colocó una uruguaya y yo puse Mur Julián, una estadounidense totalmente colonizado. Bueno, es buena actriz, Julián. Obvio. Y María también. Bueno, obras teatrales con M. Bauhansen. Bauhansen, muy bien. Yo en realidad me di cuenta después que escribí mal porque es con apóstrofe mi hijo, el doctor, mi hijo, el doctor de Florencio Sánchez. Muy bien, un punto cada uno. ¿Parte del cuerpo? Mano. Mano, perfecto. ¡Epa! Venga. ¿Pelis o series con temática LGBTQ? Obviamente nada. Puse un palito, no sé si sirve unas décimas de puntos. Le voy a poner no medio tiempo, mentira. Puede ser. ¿Qué asesina? Dale. ¿Qué específica? ¿Qué específica? ¿Colores? Marrón. Marrón. Muy bien, muy bien. Me parece que empataron a no ser que producción quiera darle un punto más a Santi Senso porque puso una actriz uruguaya. Obvio. Y encima María Mendive, doble M. Ya viene la cocina. Ganó él. Bien, Compañero. No, no, la verdad. Nunca había jugado al tutti frutti. Metió a María Mendive con doble M. Con nosotros ponete ahí en el medio y tenemos un... Te mereces un regalo, mirá. Ay, nota. Son unos pasteles maravillosos y un blog para pintar, dibujar, si te gusta. Regalazo. Materiales infantosos y que aprovechamos a contar que este sábado... Ay, no, estaba bien vos, perdón, perdón, perdón. Que este sábado, como el domingo es el día del niño, va a estar abierto hasta las 17 horas con 25% de descuento infantoso. Así que aprovechen. Ay, qué lindo regalo, te juro. Ah, ¿viste? Qué afortunado, ¿eh? Saben que infantoso sí queda ahí en la esquina de Minas y Uruguay, ¿no? Donde siempre. Lo mejor para vos, para Ana, para el miércoles que viene 21 y para el otro 28 de agosto. En el Teatro Estela. En el Estela y que sigas volviendo. Eso, que me sigáis invitando. Por supuesto. Santi Senso, señora. ¿Dónde vamos, campo que me perdí? Nos vamos al móvil con Ana Laura Romano. Ahí está. Santi Senso pasó por después de mí. Sí.